¡Ay! 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 Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy dando y dándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa beba está buscando de mi bam bam, ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe, yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salvaje, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito, cuando tú me besas, con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito, y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te guardes si no estás conmigo, despacito, quiero respirarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto, y hacer de mi cuerpo todo un manuscrito, sube 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 sube, quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca, los lugares favoritos, favoritos, favoritos baby, déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, que olvides tu apellido, despacito, despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten, ay, bendito, para que mi sello se quede contigo, claro, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito, que le enseñes a mi boca, los lugares favoritos, 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 pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito, hasta provocar tus gritos, que olvides tu apellido, igual, despacito,